Estamos presente a esta bonita tarde para todos los sociales Para darle una buena música De la música mensal y de la cosa de esta bonita tarde Para todos ustedes, mis paisanos queridos Y vamos a tomar cebas para todos los sociales Esta bonita tarde Leje ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!